Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Hola, muy buenas noches. Lea, Berenice. Buenas noches. Sí, se le oye. Ok, excelente. Ok, bueno, para todos los compañeros, ¿verdad? Que se van incorporando a la sesión. Tenga muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Espero que algunos compañeros, pues, estén ya descansando en casa. Otros compañeros, ¿verdad? Se van actualizando, ¿verdad? En la medida de lo posible en la sesión. Y, bueno, vamos a continuar con otra importante sesión acerca de marketing digital, ¿verdad? Que vamos a abordar en esta sesión. Vamos a abordar lo que es la parte de la estrategia, la parte del mercado, la parte de productos, ¿sí? Hablar de marketing digital, sí o sí, tenemos que aprender un poco de tecnicismo, ¿sí? Hay veces los tecnicismos nos ayudan como a resumir, a comprender de una mejor manera los negocios, las maneras de hacer dinero y, como les menciono, ¿verdad? Esto, o sea, es práctica constante, ¿sí? Aunque usted no tenga dinero por el momento, pero usted tiene que tener su mente, su mente tiene que ser su mayor activo digital, su mayor activo, su espíritu emprendedor, su voluntad, su imaginación, le tiene que motivar a salir adelante, ¿sí? Yo he conocido a un emprendedor, dice, aunque estar sin dinero es algo temporal, pero tu mente es un palacio, ¿sí? Tu mente es tu riqueza, ¿sí? Y esto, como les digo, ¿verdad? A veces cuesta comenzar, pero ustedes, ¿verdad? Yo sé que son inteligentes, tienen conciencia, tienen discernimiento y van a ver oportunidades, ¿verdad? ¿Sí? Siempre y cuando existan en su imaginación. Si usted no visualiza que ese negocio puede ser posible, bien complejo va a ser, ¿verdad? Que obtengan resultados, ¿ok? Bueno, el día de ayer estuvimos abordando algunos puntos súper importantes en la parte de diseño, de una propuesta de valor diferencial, y nosotros queremos que ustedes, ¿verdad? Cuando terminen el curso, tengan lo básico, lo fundamental, que se quiten el miedo a hacer una publicidad en internet, ¿sí? ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer, compañera Alicia Vázquez? Si nos puede recordar, por favor. Buenas noches. El día de ayer estuvimos hablando sobre el ciclo de vida de productos. Nos enseñó los pasos para poder generar lo que es la propuesta del valor. Desarrollamos un ejemplo con los tacos Don John. Ah, perfecto. Eso es lo que me recuerdo. Ok. Bueno, como les mencionaba, por ahí la compañera, pues, o sea, ayer estuvimos viendo un proceso experiencial para hacer una propuesta de valor, ¿sí? Yo siempre les digo, marketing tenemos que planificar, pero no tenemos que ser los más ricos de una presentación de PowerPoint. Sí, dice por acá que está en el tráfico, dice que va oyendo, ¿sí? Andrea, excelente Andrea. Ahí, ¿verdad? Con cuidado, esperamos que llegue con bien a casa. Y bueno, como les decía, en marketing nosotros somos o vamos a ser súper expertos en tirarnos al agua, ¿sí? Así como les digo, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienen que quitarse el miedo ustedes, verdad? No sean los más ricos de una presentación de PowerPoint, no sean los más ricos de una presentación o un análisis de Excel. Ustedes tírense a la calle, tírense al mercado, quítense el miedo, hablen con las personas, conozcan gente, ¿sí? Conozcan de todo tipo de personas, porque si ustedes se quitan el miedo, la comunicación abre puertas, ¿sí? Aunque usted diga no hay oportunidades, usted mismo se está cerrando mentalmente que no va a traer esas oportunidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos abrimos a una nueva realidad, a un nuevo nivel de conciencia digital, a un nuevo nivel de comercio, las posibilidades, o sea, llegan las oportunidades, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero enfatizar y quiero, pues, que ustedes también hagan esa conciencia es que marketing son procesos, son experiencias, son testeos de mercado. Yo puedo decir, yo creo que la gente ya no compra comida, no quiere carbohidratos, ¿sí? Entonces, esa es una suposición que yo hago a priori y eso es como una hipótesis, ¿sí? Para comprobar una hipótesis, yo lo que hago, voy al método científico, hago observación, análisis y hago experimentación y digo, la gente ya no quiere comer mucho carbohidrato, por ejemplo, la gente ahora es como una transformación de los alimentos, alimentos más saludables, alimentos más frescos, entonces, yo a través de la observación de lo que miro en la calle, en el mercado, en mi trabajo, en la escuela, en el lugar, ¿verdad? Donde yo, pues, paso la mayoría de mi tiempo, yo creo hipótesis y cuando valido una hipótesis, yo digo, ah, este es el camino correcto, ¿sí? Entonces, ahí hay un gran negocio, hay una gran riqueza que nosotros podemos explotar, no explotar, sino que aprovechar esa riqueza, ¿sí? Y así como les recomendaba en un libro de download, dice, antes de pedir algo a cambio, genera valor, ¿sí? En tu interlocutor, en tu miembro de la comunidad, en tu colaborador, y eso, como les digo, son procesos que ya alguien validó, que hay casuística, que hay método, hay técnica científica que está comprobable, y como les digo, ¿sí? Cuando las personas no quieren escuchar consejos, no quieren escuchar, por ejemplo, a las personas que ya alcanzaron esos niveles de venta, esos niveles de adquisición de cliente. Las personas, como les digo, lastimosamente, así como decía mi abuelo, decía, o sea, el que no escucha consejo, ¿verdad? No va a llegar, o sea, no va a tener rentabilidad en este caso, ¿sí? Entonces, eso es el reto, cómo nosotros hacemos dinero y cómo escuchamos, así como decía el filósofo Voltaire, quien es inteligente, aprende de la experiencia de los demás, ¿sí? Pero quien no dice, ah, es que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé, yo estudié esto, entonces, hay personas muy cerradas de la mente y marketing, o sea, tiene que abrir un abanico de posibilidades, de probabilidades, de escenarios que pueden pasar, ¿sí? Y como les digo, todo va a depender de nosotros, ¿sí? Si somos astutos, como les digo, por ejemplo, ahora, de todas las clases, ustedes hagan, por ejemplo, un glosario, ¿sí? De las palabras que yo les enseño, ¿sí? Por ejemplo, un glosario, buscan en Google, les va a conducir un libro y así va a ir la cadenita, ¿sí? Y como les digo, esto es para quien quiera y que le guste el conocimiento. Hay quienes dicen, yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero, pero no quieren adquirir conocimiento, ¿sí? El conocimiento es el pasaporte para hacer dinero, ¿sí? Entonces, si alguien me dice, ¿cómo hago dinero? Yo le digo, o sea, veamos, o sea, vendemos activos, rentamos un activo, hacemos un producto o servicio, hago una membresía de algo, vendo productos de homicidio, vendo productos usados, o sea, hay un abanico de oportunidades, pero si ustedes no leen, no comprenden, no aplican esto, como les digo, nada de marketing, ningún buen consejo de un buen libro va a servir. Bueno, entonces, por acá voy a compartir, ¿me avisan si vieron mi pantalla, por favor? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, se mira, profesor. Ok. Como les enfatizaba, ¿verdad? Estamos en la sesión número 11, la sesión que igual, ¿verdad? Esta es la tercera semana, ¿verdad? Con esta semana vamos a cumplir el 75%, ya la próxima semana es la última, las últimas sesiones, ¿verdad? Así que aprovechen, ¿sí? Entonces, ahora en esta sesión, los mercados objetivos, ¿sí? El mercado, ¿verdad? Vamos a poner acá en nuestro Google, ¿qué es el mercado según Filipe Kotler, ¿sí? Entonces, el mercado dice que es un conjunto de consumidores potenciales que comparten de una necesidad, un deseo específico, dispuestos y habilitados para hacer un cambio que satisfaga esa necesidad o ese deseo, ¿sí? Yo me recuerdo que en las primeras clases les decía, un emprendedor, un publicista, un diseñador de productos, un asesor comercial, una persona que trabaja o va a trabajar en marketing, tiene que tener claro, va a resolver problemas, va a resolver necesidades y va a resolver deseos del mercado, ¿sí? Cuando ustedes comprendan esa máxima universal, pues vamos a entendernos, ¿sí? Un amigo me decía de agencia, nuestro propósito no es vender, estás equivocado, yo le dije, de verdad, y como le digo, porque él lo mira desde otro punto de vista, ¿sí? Me decía, el propósito es crear activos que generen dinero, el propósito es crear activos que generen dinero, yo, guau, tienes razón, ¿sí? Porque por ejemplo, yo puedo comprar, por ejemplo, algo sencillo, una cuenta de Netflix y puedo vender espacio desde mi cuenta de Netflix, entonces ese es un activo, ¿sí? ¿Y qué necesita? Poca inversión, pero es un activo, ¿sí? Yo puedo decir, yo voy a comprar una computadora para organizar para organizar las ventas, voy a comprar un teléfono para estudiar y para vender por WhatsApp Business, ¿sí? Entonces, su teléfono ya no se convierte en un gasto, sino que en una inversión estratégica, así como decía Robert Kiyosaki, en el apalancamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo comprendo que el propósito es crear activos, muchas personas se dedican a vender, ¿verdad? Desde el punto de vista de emprendimiento o de colaborador, entonces, el propósito, otro, otro gran publicista me decía, el propósito es generar valor y pedir algo a cambio, ¿sí? primero no vamos a ir a vender como hace en el centro de un solo, no, sino que, por ejemplo, si yo voy o estoy colocando un negocio, ¿cómo genero valor a mi comunidad, a mi comunidad digital, ¿sí? ¿Cómo genero valor a mis emprendedores, a mis compañeros de la iglesia, a mis compañeros de estudios, ¿sí? Entonces, un, digamos, ¿genero valor, por ejemplo, digo yo, vaya, yo voy a vender, por ejemplo, comida, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender comida, ¿cómo hago que la comida que yo realice tenga ciertos estándares de inocuidad? ¿Cómo hago que la comida sea lo más módica, lo más accesible? Entonces, yo estoy agregando como una oferta de valor diferencial, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Pero, como les digo, les recomiendo, leanse todos los libros de Philip Kotler, es una de las autoridades más relevantes en la parte de marketing y que sus enunciados, sus axiomas, sus hipótesis, sus teorías prevalecen, ¿verdad? y sus libros pues los estudiamos en las universidades, ¿verdad? Pero, recuerden que evolucionan las cosas, evoluciona el marketing, ¿sí? Bueno, como una parte, digamos, así como dice Philip Kotler, ¿verdad? dice que un producto es algo que se puede ofrecer a un mercado para su atención, su adquisición, uso, consumo y que puede satisfacer un deseo o una necesidad, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba, ¿verdad? Ahorita, el mercado, ¿sí? Vamos a llamar al mercado como, metafóricamente hablando, como un océano, ¿sí? De oportunidades. En un océano, el mercado, digamos, hay negocios en la superficie o superficiales, hay negocios en la parte intermedia y hay negocios en lo más profundo, ¿sí? que es lo más especializado o lo más, o lo que no se visualiza a simple vista, ¿sí? Entonces, el mercado es importante que ustedes lo estudien, ¿verdad? Pero desde una perspectiva económica, ¿sí? O de la economía, ¿sí? Economía, ¿sí? Hay, y ustedes tienen que saber un poquito de la base, ¿sí? Tienen que saber un poquito de la base de la economía, ¿cómo funciona? ¿Quiénes inventaron los principios de la economía? Como, por ejemplo, Adam Schmidt y hay muchos economistas súper excelentes. ¿Por qué es importante estudiar el mercado? porque a usted le va a dar ciertos principios y le va a decir la oferta es esto, la demanda es esto, la oferta es todas las personas que, por ejemplo, ofrecen whisky en el mercado y la demanda es las personas que van a adquirir esos whisky ¿sí? Entonces, ley de oferta y demanda, ¿sí? Como yo les reitero, ¿verdad? Muchas personas dicen, ah, yo ya soy experto en marketing solo porque mencionan la palabra ley de oferta y demanda de Adam Schmidt y les digo, eso tiene una perspicacia, tiene una lógica de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, mis productos, mis productos, por ejemplo, quiero que sean lo más accesibles posibles para mis clientes, ¿sí? Entonces, yo estoy enfocado en crear bastante productos, ¿sí? Entonces, a través de la ley de oferta y demanda, mi producto va a ser más barato, ¿sí? Porque, o sea, hay muchas personas que hacen lo mismo o otras empresas colaborativas del entorno que hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Si usted se conforma con ganar poquito, está bien, es respetable, es admirable, pero si quiere ver un poco más allá de sus probabilidades, de sus posibilidades para hacer dinero, tienen que especializarse en crear o que sean productos que no existen, ¿sí? o servicios que son súper especializados y entra algunas partes, ¿verdad? De el monopolio, ¿verdad? ¿Sí? El monopolio del mercado. Esto se estudia en economía, no crean que yo me lo estoy inventando, digo, ah, que creen un monopolio, no. En principios de economía, hay nichos de negocios que son monopolizados, ¿verdad? ¿Sí? Y también se tiene oligopolio, ¿verdad? Esto porque es importante porque estamos hablando del mercado, estamos hablando de la parte de los mercados objetivos y los productos, ¿sí? Entonces, esto, estudiamos, ¿sí? De manera deportiva, ¿sí? Pero recuerden que si hay mucho de un producto, baja el precio por causa y efecto, así como decía Isaac Newton en su postulado de la física, pero si hay poco de un producto, el producto encarece, ¿sí? Y como les digo, es una lógica bien interesante, ¿ok? Pero tenemos también los servicios, ¿sí? Entonces, a nivel técnico, a nivel estadístico, a nivel científico, me dicen, profe, Juan, dígame qué es más rentable, los productos o los servicios. Y yo le digo, con la sinceridad, ¿verdad? Y con la casuística, los servicios son más rentables, ¿sí? Te dejan un 20 o un 30 o un 40% más, pero depende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, fíjese que yo hago maquillaje, hago tintes de cabello, entonces, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es analizar la verdad, ¿sí? Si eso es verdad o no es verdad, ¿sí? Con matemática o estadística, ¿ok? Pero, como les digo, los servicios están científicamente comprobados y también es rentable, ¿sí? ¿Y por qué les menciono esto? Porque ustedes tienen que ver dónde está lo que da dinero, ¿verdad? Los productos, vea, yo no soy tan, no soy tan, digamos, seguidor a vender productos, yo me gustan más los servicios, ¿por qué? Con los servicios hace menos inversión, hace un poco menos de, o sea, queda un poquito más, pero como les digo, depende, ¿sí? Depende del contexto, la realidad, el contexto social y económico donde usted lo vaya a aplicar, ese es un concepto personal, pero si usted vende productos, o sea, le felicito, le motivo que siga adelante, pero como les digo, no descarte eso, ¿sí? En los productos es un poquito más costoso tener una rentabilidad o como decimos, la utilidad neta, la utilidad bruta, cuesta un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, una vez yo le preguntaba a un economista, a un analista de este país, de los mejores centros de desarrollo supuestamente, entre comillas, económico, y le decía, si yo compro un producto en 100 dólares y lo vendo en 200, ¿cuánto es mi ganancia neta o mi rentabilidad? Me dijo, ah, el 100%, ok, entonces me di cuenta que no sabía, no sabía matemáticas, o sea, o se equivocó, pero la respuesta era el 50%, por ejemplo, el 50% de 200 es 100 dólares, ¿sí? Entonces, yo recuperé mi ganancia, perdón, recuperé los costos y gasto o los cubrí, ¿sí? Eran los 100 dólares y los otros 100 dólares es el otro 50%, entonces mi ganancia es el 50%, ¿sí? Entonces, imagínense, en una pregunta tan sencilla, yo me di cuenta que no saben quizás cómo funciona la matemática, o desconocen, o se confunden, pero, como les digo, la matemática no miente, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, si nosotros queremos crear negocios, productos, servicios, todo, todo lo que existe tiene hasta cierto punto un grado de innovación. Ustedes se han de preguntar, ¿pero qué es la innovación? La innovación es crear o mejorar algo y ese algo se pueda medir y cuantificar. entonces, la innovación se aplica tanto a productos, a procesos, a servicios, a experiencias y a personas. Por ejemplo, alguien me dice, profe, ¿cómo puedo aplicar innovación en una pupusería? En el diseño de producto, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, innovar en el diseño de productos, los productos serían las pupusas, ¿sí? Yo voy a hacer pupusas, por ejemplo, con el estilo de un corazón y solo hago el marco. Entonces, ¿esa es una innovación? ¿Sí? ¿Se aplica una innovación en producto? ¿Es válida? Correcto. ¿Se aplica innovación en un proceso? Sí, porque voy a ocupar marcos para hacer pupusas. ¿Sí? La experiencia puede ser, por ejemplo, el curtido, no sé, le he hecho algún tipo de cebolla especial, le he hecho un dulce de atado, o sea, es parte de la innovación. Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? Parece bien romántico, pero cuesta, no lo aplican todo, ¿verdad? Las personas, los seres humanos, se resisten al cambio, ¿sí? Entonces, cuando una persona se resiste al cambio porque está bien arraigado, por sus creencias, por sus costumbres comerciales, sus conocimientos de marketing, va a ser difícil, por ejemplo, yo les digo, la innovación en la web 3 es crear comunidades y las personas van a decir, ah, qué bonito se escucha, pero eso no existe. Entonces, no existe en su mente, pero no quiere decir en su mente o su centro de procesamiento de datos interno, ahí no existe, pero en el exterior sí existe, o sea, en la parte del mercado, ¿sí? Vale, entonces, con esto, como les digo, ustedes pueden crear sus productos y tienen que decir, ah, yo innové en la experiencia de atención al cliente, por ejemplo, imagínense que si yo hago una pupusería y hago un uniforme que todos parezcan, o sea, como la película, esa que están pensando, cabal, eso, que están pensando ahorita, entonces, eso podría generar una percepción distinta en las personas, ¿sí? Y recuerden que las personas recuerdan, las personas adquieren conocimiento, se genera marketing a través de lo que miro, toco, escucho, lo que me dicen, lo que me cuentan, los cinco sentidos, ¿sí? Cuando alguien me dice, profe, dígame cómo puedo hacer para aprender inglés, decime, practica con tus cinco sentidos, profe, cómo puedo hacer para ser un buen publicista, practica, no sé si sos más kinestésico, auditivo, no sé si sos más visual, tus cinco sentidos, ¿sí? No hay otro, no hay otra mejor estrategia y eso yo lo aprendí en clases de psicología, la verdad, y ahí está el dinero, ¿sí? Cómo capta la atención en los primeros tres segundos con los cinco sentidos, ¿sí? Eso que están pensando ahorita, yo sé que muchos están pensando cómo ya lo aplican esto en el negocio, ustedes tienen que hacer dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿cómo capta la atención en la colonia? Pongo un megáfono, pongo un musicón, me compro una bocina de esas de los chinos, que valen como treinta dólares, creo que valen. Entonces, ¿cómo capta la atención de la gente, ¿sí? Sin ser invasivo, sino que ser amigable y persuasivo hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano con respecto a la innovación que estamos hablando. Nancy, Tomás, María, Kevin, y Dalia. ¿Preguntas? Gloria, Dima, Delmi, Concepción, César, Andrea, Blanca, Alicia. ¿Preguntas? No. Todo claro. ¿Preguntas? Ok. Vamos a continuar. Bye. Aquí está como la cerecita, el pastel, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que yo le voy a dar unos procesos, algunas experiencias, algunos argumentos que a mí me han funcionado. Hola, hola. Yo quería dar una opinión. No puedo tener los dedos húmedos, no podía presionar el micrófono. Sí, esto es de la innovación es bárbara, es algo que funciona en el mercado, por ejemplo, que las pupusas de colores que una vez están las noticias las sacaron, ¿verdad? Sí, sí, ayer o antes las sacaron. Y también los los pasteles, unos pasteles sencillos pero que le ponen un muñequito, los pasteles sencillos, sencillos, pero le ponen como un muñequito tipo meme y ahí no, ya tiene 24, o sea, súper sencillo pero la gente sí los compra y los veo seguidos de todos los amigos publicando fotos de eso que tienen un pastel, o sea, esa innovación puede ser algo sencillo pero que se mete en la mente del comprador, del cliente que realmente se ayuda bastante y pues sería bueno implementarlo en nuestras labores o en nuestros emprendimientos. Sí, correcto compañero, vaya, con respecto a los memes igual solo me gustaría agregar algo, ahora, incluso las empresas mandan a hacer memes, imagínense, para sus productos o servicios, las empresas que son abiertas a esos cambios, ¿verdad? no es para todos ¿sí? Entonces, esto, como les digo, verdad, tenemos que ver eso, esa es una tendencia, ¿sí? Incluso algunos compañeros, algunos emprendedores, como les digo, ocupan memes para vender productos, ¿verdad? Yo ahorita les acabo de mandar uno al grupo para que visualicen, ese es uno de los que ocupa, de los que decía el compañero, ¿sí? Los memes no crean que son, o sea, es una forma de quitarse el estrés, ¿verdad? El aburrimiento, pero más allá de eso, es una nueva forma de comunicación donde usted hace mejorar a la sociedad hasta cierto punto, no les digo que es malo ni es bueno, sino que depende de su concepción, su consentimiento o su percepción, pero a través de un meme saben el impacto que pueden hacer en una empresa, ¿sí? Entonces, hay muchos emprendedores que a veces para que los escuchen o colaboradores para que los escuchen hacen un meme, ¿sí? Y yo hace poco miraba uno, de unos programadores, uno de marketing incluso también y les digo, es bien interesante, ¿verdad? Y yo les digo, miren esa tendencia y puedan aprovecharla hasta cierto punto, ¿sí? Visualiza mi pantalla, ¿sí? Ok. Bueno, como les reiteraba, la cervecita del pastel, ¿verdad? ¿Cuál es lo más importante en esta sesión de esta noche, ¿sí? Entonces, todos hablamos que vamos a cambiar el mundo, todos hablamos que vamos a hacer dinero, que mañana hago esto, mañana hago lo otro, pero dicen los expertos en neuromarketing, la diferencia entre un sueño y una meta es una fecha, ¿sí? Entonces, crear o tener esa gran fuerza de voluntad de hacer las cosas, no todos tienen la capacidad o la voluntad de hacerlo. muchas personas se estancan, tienen bloqueos mentales, yo les digo que tenemos que derribar con conocimiento, derribar con discernimiento, derribar con conciencia, con buenas costumbres, con buenas prácticas y con un círculo virtuoso de conocimiento digital, todo eso. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo les digo, cuando alguien me dice, profe, díganme una fórmula para hacer dinero, exacta, yo les digo, así como decía Albert Einstein, es relativo, ¿sí? Puede que mi consejo te sirva un 20%, un 50%, un 80%, un 90% o un 100%, pero puede que sea poco lo que te ayude, pero siempre me decía mi compañero publicista, para cuando vos des un consejo, una recomendación, un argumento, conoce el contexto de la persona que se lo vas a dar, conoce la realidad, conoce un poco la casuística o los datos internos, los datos externos de ese planteamiento que te están haciendo y si vos tomas en cuenta eso, es muy probable que en más de un 70%, 80%, tu consejo va a ser práctico, ¿sí? Entonces, eso a mí me ha servido y lo aplico, ¿sí? Cuando alguien me dice, mire, fíjate, tengo este pequeño problema, esta circunstancia, ¿qué puedo hacer? Y yo empiezo a recabar información. Entonces, en marketing digital es similar cómo yo hago marketing digital haciendo un proceso, haciendo un sistema de conocimientos en las gerencias de innovación y más de magia, se le llama cómo hacemos una parametrización de datos, ¿sí? Si usted trabaja en una empresa, ustedes o los compañeros hacen parametrizaciones de datos, planificaciones. Entonces, esta es una planificación estándar, ¿sí? Que incluso si ustedes la quieren mejorar, le pueden agregar más pasos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero crear un producto para salir al mercado, para salir a ese gran océano del mercado, donde hay delfines, les dije, y hay ballenas, ¿verdad? Un delfín son alegóricamente, metafóricamente, esas empresas que cambian rápido. Dicen, ah, hoy no se vende por ejemplo, hoy la gente ya no quiere tortilla, hoy quiere, por ejemplo, que les demos, por ejemplo, en vez de tortilla, quieren que les demos arroz, por ejemplo. Hoy la gente come menos pollo o come menos carne porque está súper cara y no es algo que yo me esté inventando, sino que el mercado así está de caro, ¿verdad? Y hoy la gente está comprando más comida, más, más vegetales, por ejemplo. Entonces, esas variables yo las entiendo y yo las adapto rápido en el mercado. Entonces, nos convertimos en delfines en ese océano de oportunidades. Incluso hay un libro, se los recomiendo, se llama El Océano Azul, parece que sea. Vamos a ver. Océano Azul. Se los recomiendo. En marketing es como encontrar oportunidades. ¿Sí? Vale. Entonces, volviendo al punto, es yo quiero cambiar el mundo, yo tengo que saber de dónde, cómo voy a hacer mi producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, la vamos a poner aquí, ¿verdad? Comedor. Comedor. Vamos a poner comedor metro económico. ¿Sí? De ejemplo, ¿Sí? Entonces, en el comedor metro económico, lo primero, según este orden de ideas, según este proceso, metodología, yo tengo que sentarme con mi partner, mi aliado estratégico, mi HR partner business, así como dicen los multinacionales, vea, que se escribe HRBP, HRBP de recursos humanos. Este es un concepto nuevo. ¿Sí? Que es un HR partner business, o human resource business partner. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer un producto en el comedor metro económico, que está ahí por metro centro, entonces, yo tengo que definir un presupuesto, ¿Sí? Si yo quiero crear un producto, entonces, por ejemplo, quiero crear un nuevo plato de comida, voy a decir, para crear un plato de comida y venderlo a las 12 del mediodía, y yo tengo que tener, por ejemplo, tengo una media aritmética, incluso eso lo vimos, la media aritmética ponderada, que es como el promedio que sacaban en octavo o noveno grado, digo yo, para cubrir la demanda, yo tengo que, o sea, un plato o un plato completo y invierto 100 dólares, ¿Sí? Entonces, para un nuevo producto que va a llevar un poco, va a ser un poquito más caro o un poco más costoso, ¿Verdad? Que puede valer dos horas más, ¿Verdad? De precio al público, yo digo, bueno, este producto, le voy a, voy a hacer un presupuesto, esto es 150 dólares, y aquí vamos a poner como el límite teórico, cuántos platos pueden ser, ¿Verdad? ¿Sí? Imagínense que 150 dólares, nos salen 160 platos, ahorita voy a suponer, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, yo ya delimité la variable de mi presupuesto, ¿Sí? Entonces, si yo no sé de dónde voy a sacar el dinero, o sea, uno tiene que suponer a veces, ¿Sí? Entonces puede decir, ah, me van a mandar una remesa, me van a mandar esto, voy a sacar, voy a vender este producto, voy a vender este celular, pero de algún lugar tiene que salir el dinero, ¿Sí? Y recuerden que tiene que ser de un origen lícito, ¿Verdad? ¿Sí? De un, o sea, de origen verdad, honesto, transparente, los fondos, ¿Sí? Por todas las normativas que están aprobando en el país, ¿Sí? Entonces, un análisis, definir un análisis del mercado, ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, ahorita voy a decirles algunas hipótesis con un poco de realidades y de argumentos, ¿Sí? Digo yo, las personas, cuando llegan a, a final de mes, cuando llegan en la quincena, lo único que anda, esta es una hipótesis que sí, ya la he comprobado que existe, la, el análisis del mercado es que los colaboradores, colaboradores, andan solo un dólar con cincuenta centavos para comer al mediodía en los alrededores de metro. ¿Cómo? O sea, este es el análisis del mercado. Recuerden que el mercado está formado por consumidores, por oferta y demanda, pero esto yo lo deduzco de la observación, el método científico famoso. Entonces, si yo no observo, si yo no miro, o yo no veo, o me hago el que no sé verdad, o me hago el que no, el que no, el que no mira el mercado, entonces, mi análisis es que las personas andan solo unos cincuenta en la mayoría y esto como les digo no es algo que esté, es una hipótesis bastante cierta, ¿ok? Entonces, pero, yo digo, para hacer los platos nuevos de comida, que ahorita no les hemos definido cuáles son, ¿verdad? Entonces, los platos de comida no se hacen solos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para hacer los platos de comida, yo necesito, o eso ciento cincuenta, perdón, ciento sesenta platos de comida, yo necesito especialistas, ¿sí? Yo necesito dos cocineros, no, vamos a decir, tres cocineros, necesito tres ayudantes y necesito dos despachadores, por ejemplo, dos despachadores, vamos a poner, ¿sí? Pero, recuerden que hacer negocio es manejar conscientemente, ordenadamente, el dinero, ¿sí? Toda la gran mayoría de iniciativas, de empresas, emprendimientos, negocios, fracasan porque no entienden la finanza, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy invirtiendo 10 dólares, yo tengo que sacar esos 10 dólares, el punto de equilibrio son los 10 dólares, son mis costos y gastos, ¿sí? Pero, yo solo saqué 15 dólares, ¿sí? Entonces, mis costos y gastos, mi ganancia fue el 25%, por decirle, esa lógica es, o sea, esa es otra clase, aparte de entenderlo, pero, aquí voy a suponerla, vamos a ver, imagínense que le pago 25, a 75, 100, 150, 150, 200 dólares, ¿sí? Entonces, la inversión son 200 dólares que van a ser mis costos y gastos, ¿sí? A esto nosotros le llamamos el punto de equilibrio, muchas personas se enchibolan, dicen, no, ¿y qué es eso, el punto de equilibrio? Es sencillo, es cómo sacas tus costos y gastos para, ya sea, para sobrevivir diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, tu punto de equilibrio, costos y gastos, ¿sí? Las bolsas que le vas a poner, los platos desechables, el vaso que vas a utilizar, el pago de empleados, el pago de impuestos, el pago de local, o sea, todo eso, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les dije, tenemos que pensar cómo hacer dinero, y hacer dinero es manejarlo, hacer finanzas y manejar la matemática básica que está detrás de ello, ¿sí? Entonces, ya sé que tengo que, mi equipo, colocar 200 dólares de inversión, ¿sí? Esta es una inversión, no es un gasto, ¿sí? Muchas personas dicen, no, es que hacer, tener un negocio, es mucho gasto, entonces, es un argumento equivocado, un argumento que no tiene sentido decirlo, ¿sí? Entonces, acá, en el paso número 4, la estrategia para vender, la estrategia para lanzarme a vender esto, o sea, recuerden que ya tenemos la comida hecha, pero, ¿cómo vamos a hacer que llegue la gente, ¿sí? Entonces, pensamos en la estrategia digital, ¿sí? Y le vamos a poner pauta, pauta, ADS, Facebook. La número 2, le vamos a poner recomendación, no, le vamos a poner publicidad de afiches y recomendaciones, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Como les digo, muchas personas se lanzan, invierten el montón de dinero y no saben cuál es su canal de publicidad o de marketing. Entonces, recuerden que marketing no es suerte, la suerte no existe, esa es una palabra solo de, es una palabra vacía, así decía Voltaire, nada existe sin causa, la suerte, yo les digo, yo creo en los resultados, ¿verdad? Yo creo en la causa, causa y efecto, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos aumentar la venta, queremos aumentar los negocios, no diga, ah, ojalá que tenga suerte, yo digo, no, yo, o sea, yo voy a obtener resultados, suerte, suerte, o sea, suerte incluso, o sea, no existe a nivel de marketing, tal vez a nivel de otro tipo de creencias, tal vez siga, ¿ok? Pero, ya sé que este va a ser mi canal, o el chiflón de dinero, o cómo vamos a captar todos esos potenciales clientes, y nosotros le llamamos leads, ¿sí? un lead es un prospecto, ¿sí? Entonces, yo, ¿cómo voy a captar la atención de toda la gente que trabaja ahí cerca, en los alrededores de metro, el centro cultural, ahí en el Miramonte, ¿cómo voy a capturar la atención de todo el tráfico de gente que hay, que pasa ahí todos los días, ¿sí? Entonces, acá, ya tengo definido, y recuerden, hay un montón de estrategia, pero ustedes, ¿cómo? Siempre pregunten, ¿cómo dominar, o cómo voy a dominar el canal de marketing, el canal de publicidad, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, aplicamos las cuatro P, pero, tenemos que saber cómo va a llegar, o cómo se va a dar cuenta la gente, ¿sí? Ahora, el paso número cinco es, refinar, medir, o métricas, ¿sí? Medir, y ajustar, ¿sí? Entonces, yo digo, los colaboradores, dice, solo andan unos cincuenta, entonces, aquí vamos a suponer a priori, la realidad, no quiere decir que en realidad sí va a ser, pero yo digo, ¿sí? Una métrica, ¿sí? La hora de salida, una métrica que es algo que se puede medir y se puede comparar, así como decía el empresario Ricardo Poma, decía, se puede mejorar todo lo que se puede medir, ¿sí? Yo me recuerdo que en la universidad yo tenía un maestro que era uno de los analistas financieros de Grupo Poma y siempre recuerdo esa frase, la anoté en un libro y decía, se puede mejorar todo aquello que se puede medir. Si usted no está midiendo tendencias, patrones, datos, información, va a ser muy difícil que hagamos dinero si no estamos midiendo. Entonces, yo voy a medir la hora de salida, ¿sí? que es de las 11.45 a 2 PM de la tarde, ¿sí? Y vamos a ver ¿Qué más voy a medir? Vamos a ver Ah, voy a medir empleados 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 públicos y voy a poner una cantidad, ¿verdad? 55 personas y voy a poner otra categoría y voy a poner es estudiantes, estudiantes, ¿sí? Y voy a colocar a ver ciento ciento veinticinco entonces esto me sirve a mí como parámetro, sí para, o sea, ustedes se van a estar preguntando pero ¿para qué me sirve eso a mí? O sea, yo quiero hacer dinero, quiero vender, yo no quiero medir, ¿verdad? Siempre nos resistimos al cambio, ¿sí? Entonces aquí va la estrategia, ¿sí? Si yo quiero mejorar en mi empresa, en mi negocio, en las ventas, en la estrategia publicitaria, yo voy a tomar decisiones con los datos, ¿sí? Entonces ese es el secreto de la economía del dato, ¿sí? Incluso eso yo lo compartía con entidades públicas en Bogotá ya hace varios años, entonces yo le decía tenemos que tomar decisiones basados en información sustentada, información actualizada, información fidedigna y que se pueda hacer hasta el tiempo real, ¿sí? Entonces si yo sé que las personas la hora de salida es a las once cuarenta y cinco todas las bandejas, todo la el fresco, la comida tiene que estar lista a las once treinta, ¿sí? Entonces yo voy a instruir a mis colaboradores, a mis proveedores, voy a limpiar las mesas y mi mi hora de salida al mercado o mi hora de vender va a ser a las once cuarenta y cinco de la mañana, ¿sí? Entonces si ya sé que las personas pasan o van a comer y aproximadamente se van a las dos de la tarde, entonces yo digo si las personas más el buen salvadoreño de una gran pate pollo le gusta comer, yo digo las personas no se llenan con eso, entonces yo digo ah, voy a hacer un carretón móvil que ande café, ande budín, ande gelatina, entonces se vuelve en otra unidad de negocios, otro tipo de producto, entonces con esos datos yo voy a tomar decisiones sustentadas, rentables y que den dinero, ¿sí? Recuerden que marketing es solucionar problemas, necesidades y deseos del mercado, entonces como emprendedor digo, ok, entonces ya sé que hay empleados de entidades públicas, voy a suponerles, no es que sea verdad con lo que estoy en el ejemplo, entonces ya sé que hay estudiantes y ya sé que el estudiante anda a veces hasta poco dinero, entonces digo yo, se me ocurre una brillante idea, voy a colocar un anuncio en entrada de metro económico y voy a decir pieza de comida desde 35 centavos o dos coros, ¿sí? Incluso eso como le digo, yo lo he visto en metro galería, un día una señora dijo, mire, yo solo deme dos tortillas, deme un pedacito de de este pedacito de queso y un pedacito de pollo y la señora feliz comiendo con un dólar y yo dije, wow, increíble, esta gente sabe cómo se mueve el mercado, sabe cómo manejar las variables, entonces, no dejan ir ni 35 centavos, para ello 35 centavos vale dinero, ¿sí? Es como, digamos, como en los buses de San Miguel, ¿verdad? yo una vez iba para San Miguel, así votan los centavos de los motoristas, ¿sí? Digo yo, es que dinero, centavo es dinero, ¿ok? Pero el punto acá, como le decía, si no tomamos decisiones, si no hacemos dinero, si no estamos recopilando estos datos, si no hay una persona que tenga visión, o sea, visión me refiero a una claridad mental, si no hay una persona que esté anotando esto, no necesitan una computadora, con un cuaderno, yo me recuerdo que, que a veces, pues, cuando voy a hacer análisis en la empresa, con un cuaderno ando, o lo ando anotando, me recuerdo que una vez fui aquí por, por el lado de Aguachapán, en un audio de WhatsApp andaba anotando todo, reenviándome en un grupo, ¿sí? Entonces, esto es para tomar decisiones y hacer dinero, ¿ok? y Agam es otra parte, ¿sí? Entonces, recuerden, así como decía Darwin, en la teoría de evolución de las especies, que la naturaleza, los animales, y nosotros también somos parte de la naturaleza, de la creación, evoluciona, ¿sí? Cambia, va, va, va mutándose, ¿sí? La biología, entonces, el mercado es igual, ¿sí? Si usted no cambia, incluso hay un, una frase que me encanta que dice, quien no evoluciona en tiempo y forma será atomizado por la misma fuerza que lo creó. Yo dije, ¿tiene sentido? Cuando la empresa se sostiene o sigue repitiendo los mismos procesos, los mismos productos de los años 80, no le digo aunque es malo, vea, sino que sigue repitiendo ese proceso cíclico, entonces, va a haber una empresa que se los va a comer rápido, ¿sí? Así como decía, va a haber, o sea, una empresa que los va a desplazar del mercado y no es algo bueno ni malo, no, es simple ley de evolución natural de las cosas, ¿sí? Entonces, la estrategia de evolución es que yo tengo que hacer conciencia cómo evoluciono mi producto que serían estos platos de comida. Entonces, yo digo, voy a crear algo que se llama con la matriz ENSOFT, ¿sí? La matriz ENSOFT dice que tengo que crear cuatro verticales de negocio. ¿En qué consisten esas verticales de negocio? Un producto que sea nuevo, un producto que sea una diversificación de ese producto y un producto para penetrar un mercado ya existente o un mercado nuevo en términos prácticos, ¿sí? Entonces, yo digo, no voy a sobrevivir solo de vender comida, ¿sí? Entonces, digo yo, voy a crear una vertical de negocio que diga, vamos a ver, comida para 15 años, por ejemplo, ¿sí? Voy a crear otra vertical de negocio, otra unidad de negocio especializada y le voy a poner comida para bodas y voy a hacer otra que diga comida corporativa porque a la gente le gusta andar o comer bien, ¿sí? Entonces, más si es bueno usted, la gente lo va a recomendar, ¿verdad? ¿sí? Entonces, estoy aplicando la matriz ENSOFT, ¿sí? Mi nuevo producto podría ser cualquiera de las tres opciones ¿sí? Una diversificación, la comida corporativa. ¿Hay empresas que venden comida corporativa? No, no hay muchas, ¿sí? Sí, comida corporativa, digamos, para empleados o colaboradores en general, pero comida corporativa hay poco, ¿sí? Yo me recuerdo que solo he visto algo parecido ahí en el mercado artesanía, ¿verdad? ¿sí? Ahí hay un comedor, ¿verdad? Entonces, y la comida es cara, ahí sí es cara, ¿verdad? 4.50 vale a veces un plato o 4 dólares, pero tienen una línea de negocio y como les digo, no es algo que yo les esté suponiendo, ahí yo, yo he ido a comer, Antes, solo ahí pasaba, ¿verdad? Cerca, comiendo. Y saben, crearon una comida, o sea, crearon como ese nicho o ese producto, así como decimos, como ese tipo un monopolio de comida porque a la par está el mod, ¿sí? Hoy no sé si está por ahí, ¿dó? Y está el, el de pelotas, el parque pelotas, no, no es parque pelotas, pero algo así, un nombre, ¿sí? Entonces, el punto es que crearon un producto magistral, estrella, porque ahí solo hay empleados, o sea, que van a comer. Entonces, la comida corporativa le hicieron parte de su cultura, le hicieron parte de su marketing, digital, o su marketing de negocio tradicional, y le están sacando lucro, ¿sí? Si usted no me cree, vaya un día a comer ahí a las 12 de mediodía, ¿sí? Todavía existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo les digo? Para hacer todo esto, digamos, ustedes tienen que experimentar qué va a funcionar, qué no está funcionando, ir ajustando, y si algo no se ajusta, ¿verdad? Lo tienen que, tienen que cambiar. Nosotros le llamamos un pivot, ¿sí? Vamos a pivotear, decimos, en la cultura de empresas tecnológicas, ¿sí? Entonces, muchas personas están muy enamoradas, pero no de su pareja, están enamoradas de sus ideas, de sus productos, de sus servicios, y no quieren desapegarse, ¿sí? Entonces, el desapego consiste que no es lo que yo quiera como publicista, no es lo que yo, o sea, lo que yo, mis, mis, mis intenciones, sino que es lo que quiera el mercado. Tengo que enamorarme perdidamente y casarme, ¿verdad? con los problemas del mercado, con las necesidades del mercado, con los deseos del mercado. Si el mercado me dice, yo no quiero fresco de horchata, quiero fresco de piña, entonces, yo tengo que saber que mi, lo que, o sea, mi idea inicial no es la correcta, pero el mercado me va a dar una cachetada y me va a enderezar a la fuerza, pero, como les digo, no todos quieren entender esa lógica, ¿sí? Y yo le digo a una compañera, vos lo que necesitas es que probar el mercado y si digo yo, si no está funcionando en los primeros tres meses tu modelo de monetización, tu negocio, puedes vender otro producto relacionado, no te casas solo con hacer comida, por ejemplo, vende un producto, no sé, de belleza, vende un producto y cuando el mercado reaccione, cuando el mercado nos dé una validación, ahí está el negocio, les digo, aquí enfocarte, ¿sí? Incluso, yo ya he hecho esos experimentos como publicista, experimentamos, ¿sí? Y cuando experimentamos nos damos cuenta de cosas importantes, ¿sí? Entonces, si yo me enamoro, como les dije, de mi idea, yo no voy a progresar en nada, ¿sí? Entonces, tengo que ser flexible como el viento, tengo que ser adaptable como el agua, así como decía Bruce Lee, y ser amorfo, ¿sí? No tener una forma, sino que adaptarme y el propósito, como les digo, es crear activos, crear sistemas que generen dinero, que generen posicionamiento, ¿ok? Bueno, ya casi vamos finalizando. Compañera, Denmi, cuénteme, dígame, ¿cómo aplicar este conocimiento para el día de mañana? Multipliquemos las ventas y hagamos dinero, ¿sí? Relacionado a su idea de negocio o su emprendimiento. Adelante, le escuchamos. Sí, sí. Compañero o compañera está por ahí. Ok. Creo que él está fallando el internet. Compañero Tomás, si. Hola, hola, compañero Tomás. ¿Puede activar su micrófono? Ok, creo que también no le está funcionando el internet. Compañera Alicia, ¿se encuentra por ahí? Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno. Me gustaba la frase que decía que la diferencia entre el sueño y la meta es la fecha y a eso abonado lo que es como la innovación. En este caso, en mi área, por ejemplo, he visto que hay muchas oportunidades dando clases a otras personas que quieran aprender el arte del tejido, por ejemplo, o creando como paquetes que incluyan como todos los materiales que se necesitan para realizar un amigurumi, por ejemplo. O también he visto esto que ahora ya lo están implementando en el Dollar City. Ya venden los paquetes completos con la aguja, el hilo, las instrucciones para poder realizar los muñequitos. Y acá en el país no lo he visto mucho que se lo implementen, por ejemplo. Ok. Excelente. Bueno, como yo les menciono, esto lo tenemos que ir adaptando, ¿verdad? a nuestra realidad social, económica. Y ahora, pues como les digo, hay una técnica de marketing que consiste en unir productos, ¿sí? Su producto, por ejemplo, lo pueden unir con algo relacionado a diversión, con algo relacionado a manualidades, con algo relacionado a educación, de emprendimiento. Entonces, ¿cómo une diferentes productos en uno solo, ¿sí? Entonces, ahí está la clave en la diversificación, ¿sí? Bueno, ahorita igual está lloviendo en algunos lugares de aquí la capital, igual, y también allá en San Miguel nos decía compañero Tomás, y sí, no se preocupen, ¿verdad? Por lo del micrófono, yo sé que a veces falla la conexión, pero igual. Bueno, con esto vamos finalizando, sin antes agradecer su atención, su apoyo, espero que la sesión haya sido de provecho, y como les digo, esto ustedes lo pueden practicar, ¿sí? El mismo proceso, la misma parametrización que les enseño ahora, practíquenla en casa, ¿sí? Practíquenla para que se quiten el miedo, para que vienen oportunidades, miren otras opciones de hacer negocio, y como les menciono, el conocimiento, la sabiduría, es lo que da el dinero, ¿sí? Y cuando usted esté aprendiendo, esté haciendo nuevos procesos, nuevas experiencias, usted va a hablar con propiedad en el mercado, y así se lo digo, la gente, las empresas necesitan especialistas y que tengan pensamiento crítico, ¿sí? Que digan, mire, esto es importante, ¿sí? Esto no es, no recomiendo hacerlo, esto se puede hacer, limitémonos hasta aquí, probemos, entonces tenemos que ser flexibles a los cambios, ¿sí? Yo cuando enseño, por ejemplo, clases de marketing de la web 2 y la web 3, les digo, es un cambio así radical de paradigma, de creencia, de pensamiento, y esto como les digo, no es algo que yo esté suponiendo, no, no me crean a mí, les digo yo, créanle a la ingeniería y a la ciencia, ¿sí? ¿Sí? No.